Yo soy Tomate, y yo soy zanahoria, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria, REBOOT. Episodio 14. Copias. Mira, he encontrado nuestro canal. Sí que somos una serie de dibujos animados. ¿Y cuántos fans tenemos? A ver... ¡Buah! ¡Más de 20.000! ¿En serio? Espera... ¡Qué raro! ¡Nuestros fans nos odian! ¿Cómo es eso? Si se supone que son nuestros fans, ¿por qué nos odian? No lo sé, pero esto está lleno de comentarios de odio. Dicen cosas como que antes éramos mejores y que quieren que vuelvan los originales. ¿Qué originales? ¡No entiendo nada! Ah, vale. Es que antes de nosotros había otros Tomate y Zanahoria que estaban mejor dibujados y tenían una animación más profesional y historias mejores. ¿O sea que nosotros somos copias baratas? Sí, somos un reboot y no le gustamos a nadie. ¡Pues como todos los reboots! Punto del día Pueblo de frae En aquel circuito Gracias.